El gran tío Will El gran tío Will vio Uruguay-Jamaica en Santa Clara Salió corriendo con una alegría increíble rumbo a la red de cobranzas para comprar la entrada Entró a las corridas y le dijo Quiero una entrada para Uruguay-Jamaica aquí en Santa Clara de Olimar Y el cajero con mucho tino le dijo No señor, el partido se juega en Santa Clara, California, Estados Unidos No en Santa Clara de Olimar Ahí nomás con una mano lo cazó del cogote al cajero Y con la otra digitaba mi número de teléfono en su celular Me llamó y me dijo Decime dónde se juega Uruguay-Jamaica Le dije tío Will Se juega en Santa Clara, California La tristeza que tiene ese hombre desde ese día es indescriptible Por eso quiero dedicarle este programa Que aquí comienza a mi tío Will Que se quedó esperando Uruguay-Jamaica en Santa Clara de Olimar Rojo, gris, capaz que negro Uy, perdón Estaba pensando de qué color me voy a comprar el auto cuando llegue a Montevideo Porque ya les conté, ¿no? Con el plan global del Banco de Seguros del Estado Y todos los beneficios que este tiene Tener un auto es un golazo Traslado sin límite de kilómetros Servicio de mi carica ligera preferencial en el taller de Carab, de Avenida y Liga Allinal Y muchas cosas más Y le voy a tener que poner un nombre también ¿Cuál puede ser? Mientras sigo en el programa lo voy pensando Estamos arrancando a tomar una cosita Algo, algo, algo Suavecito, con la casaca de Danubio Las cuatro estrelas Y veo que estamos unidos, aparte, con el primer adversario del grupo Buena gente Sí, buena gente, amigos mexicanos Yo veía la foto de lejos y no entendía por qué había un grupo de uruguayos en torno a un mexicano Cuando llegué acá y el mexicano sacó la cerveza y se la dio, ahí entendí Sí, no, 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 pero estamos combinando todos los compañeros Ahí entendí cuál era el pique Seguro Es que el mexicano trajo la cerveza Sí, pero venimos a apoyar a Uruguay también Venimos a apoyar a Uruguay Claro Es que hay que apoyar por, ya ve, Uruguay es un campeón que siempre ha demostrado ser muy buen equipo El temita es que, sí, nos olvidamos de mostrarlo en estos dos partidos Pero es un detalle nomás La bandera lo delata Acá debe haber uruguayos Uy, mirá quiénes son ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Encantado Ya nos vimos nosotros ¿Eh? Comic-Con me define En el Comic-Con ¿Qué te dije para, Carbonero? Recuerdo que... Vos recordá, no, cuando nos vimos teníamos 49 copas Ahora ya tenemos 50 Ahora ya... La mano viene cambiando Y viste que los rosas están medio enojados, viste, porque son de otro cuadro Son medio gallina ¿Cómo es el uruguayo, viste, que a falta de triunfos en la selección Sí, obvio Sale a relucir el triunfo, digamos, individual El del club Hoy no jugamos nada, es una práctica ¿Qué le vamos a hacer? Hoy vamos a terminar con el protocolo, digamos, para cumplir con el protocolo Totalmente Maestro, juegan Uruguay-Jamaica hoy acá en el estadio en San Francisco ¿Qué hace el mexicano? Celebrando la fiesta del fútbol Celebrando la fiesta del fútbol Ahí está, hay partido y no vinimos, dijimos eso No, pues ahora sí que todos son bienvenidos Y el fútbol es mundial y estamos apoyando a Uruguay aquí ¿Estamos apoyando a Uruguay? Eso le iba a preguntar, no por Jamaica, vamos por Uruguay Uruguay Por Uruguay Por el pueblo latino Por el 100% latino Que la bandera de México no es así, digamos No tiene esas letras Nosotros le pusimos lo demás, eso es nuestro logo personal La escoria La escoria ¿Y por qué así tan...? La basura de la sociedad, así es como nos tratan aquí, ¿verdad? Ah, sí ¿Así se siente? Así es como nos sentimos, así es como nos expresamos Eso, papá Así me gusta el mexicano Contestatario Bueno, llegó la banda ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien ¿De dónde vienen? Yo de Montevideo, de mañana Ajá, ¿y ellos? ¿Viven por acá? Sí Se nota por el parrillero ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Todo lujo Preparando el parrillero Preparando el parrillero para la SAO Parrillero con características particulares, ¿no? Sí, bueno ¿Esto es un gancho para la campera, no? No, no, no Ahí va la cosita del gas Porque son a gas, claro Claro Son lindos Entonces lo tenemos en el fondo de casa Hoy lo cargamos acá Tiene uso, por lo que veo Sí, 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 sí O sea, no lo tenemos para decorar Ni lo compramos para esta ocasión No, 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 no Venimos seguido Venimos seguido con el Es costumbre esto de traer el Sí ¿Cómo se llama esto en realidad? Barbecue Ahí va Es costumbre de traer el barbecue, ¿no? Sí Es una costumbre mexicana que adoptaron muchos No, no Es costumbre americana Costumbre americana Porque venimos a los partidos de fútbol americano Este es el estado de San Francisco De los 49ers Eso Y nosotros tenemos asiento Anda ¿Se te pegó el fútbol americano? Sí Bueno, yo tengo 40 años acá ¿40 años? Sí Con razón De Uruguay Sí, si no se te pegaba el fútbol americano ¿Y te acordás cómo se juega el fútbol, el soccer, digamos? Supo, por supo Pará, papito Y qué mal año que agarraste Uruguay eliminado, ¿no? Ah, fuimos a Phoenix No Nos moríamos ahí Había 300 uruguayos y... 60.000 En el mexicano Nunca había un partido tan desparejo en la tribuna como ese Fue complicado Y tiran la cerveza para abajo Qué resastre ¿Cómo tiran la cerveza? Nos dieron... Porque teníamos la bandera de Uruguay Nos dieron cerveza hasta que... ¿Cómo tiran cerveza los mexicanos, no? Es horrible, ¿no? ¿Se ve que le sobra la plata? Aparte son medio... De mala... De mala vibra Sí, podía ser algo peor, pero mala vibra Acá ya estamos en la parte... En la segunda parte, digamos Ya abandonamos la cocinilla Y ya arrancamos con el tema del almuerzo ¿Cómo anda, maestro? ¿Buen provecho? Bien, ¿cómo está? Muy bien, por suerte, muy bien Venimos de Canal 12, de Montevideo, Uruguay ¿Usted es mexicano, por lo que veo? No, salvadoreño Salvadoreño, mil disculpas por el... Por el error Salvadoreño No hay problema Salvadoreño de San Salvador De San Miguel De San Salvador, pero ellos son de acá Ellos nacieron acá Ah, ellos nacieron acá Sí Pero son como mitad y mitad, digamos, ¿no? No, digamos mitad y mitad, pero de nacionalidad nomás Sí, no, 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 claro Tienen las dos nacionalidades Sí Son los afortunados Son los afortunados Ellos son A excepción, digamos, de usted, que tuvo siempre la misma Claro Claro Y tenemos la misma costumbre que hemos adoptado, la costumbre de los americanos esta de traer la parrilla y comer en el estadio Claro que sí, los adaptamos a cualquier nacionalidad Mientras sea comer y pasarla bien, no hay problema, uno se adapta fácil, ¿no? Así es Está muy bien ¿Y qué trajimos? Pues un steak Tenemos piernas de pollo Sí Y salchichas ¿Y qué es lo amarillo que el señor le pone de la bolsa? ¿Qué es? No, es una salsa, salsa picante Ah, una salsa picante El salvadoreño también es amigo del picante Oh, claro que sí Ah, mirá, no la tenía esa Sí Bien, y a ver el partido, ¿con qué expectativa ver Jamaica-Uruguay? Bueno, la expectativa es que ya estábamos en plan de que íbamos a venir a ver este partido Ya lo tenían en la cabeza, siempre lo tuvieron Sí Y nosotros vamos por Uruguay ¿Vamos por Uruguay? Claro que sí ¿Y por qué vamos por Uruguay? Porque le gustan las estrellas de ellos también Ah, sí, le gustan los jugadores de Uruguay Sí Estamos, es una lástima que no haya metido a Suárez Pero estaba lesionado Sí, sí, sí Se perdona, se perdona a él, pero es una lástima Una lástima, capaz que hoy lo vemos un ratito Ojalá Dios quiera Ojalá Dios quiera, porque es la estrella Seguro Y si no es Suárez, ¿qué es el jugador? Cavani 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 juega seguro Oh, claro que sí Ahora no juega y por... Sí, no Sí va a jugar, ya lo vimos Ah, ya está Ah, va a jugar, está, perfecto Entonces ya está, a Cavani lo van a ver Sí Le recomiendo El salvadoreño es un tipo recio a la hora de jugar el fútbol Si bien es un tipo de buen pie, pero son de poner pierna firme Sí Le recomiendo ver el Cachareva Los Ríos, el 5 de Uruguay El 5 de Uruguay Ah, uno peladito, chiquito, bajito Ok Ese le muerde los talones, le va a gustar Ok, gracias 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 a usted, maestro Bueno, olvídese, gracias Ahí va Ahí va Gracias, buen provecho Mirá toda la Copa América Centenario gratis por internet Ingresá desde tu compu o tu Smart TV a veramás.com.uy O descargá la aplicación veramás en tu móvil vera LTE Antel Avanzamos juntos Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo anda? ¿Estamos jugando al PlayStation o estamos mirando por...? Es directo ¿Es directo? México-Venezuela México-Venezuela ¿Y dónde lo estamos? Ahí con la antena esa ¿Y después vamos a entrar acá a ver Uruguay o no? No, claro Aquí están los boletos Ah, ya está Ya, o sea Vamos a ver el partido Pero vamos a terminar el partido de México Y vamos para dentro Claro que sí Mientras comemos algo y tomamos alguna cosita Y se tomaron todo Y está tomando ¿Qué es esto? Es michelada Ah, la michelada Esa Cerveza Cerveza Tajín Clamato Esperen, porque no le estoy... ¿Qué es lo que lleva el... La michelada ¿La michelada? Lleva tajín Cerveza para empezar Cerveza para empezar Tajín Clamato Tapatío Sal Y limón Barbaridad, bebé Eso es para sacar el frío, ¿no? Sí Y con este calor va a explotar la miusa ¿Comando eso? Se va a hinchar poquito más Se va a hinchar un poquito más, nomás Y venimos aquí a apoyar a Uruguay ¿Y a apoyar a Uruguay? A Uruguay ¿Y por qué apoyar a Uruguay? Eh, porque me hace el favorito Y queremos ver a Luis Suárez Queremos ver a Luis Suárez Esperemos que ahora sí Este... Washington Tavares Sí Ponga... Lo ponga... Lo ponga a jugar Ojalá que juegue Luis un ratito, aunque sea Porque si no esta gente se va a decepcionar ¿Qué hace? Sos la mismísima imagen de la decadencia Estaba cansado Con la camiseta de Uruguay Eliminado de la Copa Centenario Sin barbacoa, sin nada Sí, pero estamos acompañados Estamos bien acompañados ¿De dónde vienen? De Vancouver, Canadá No Sí ¿Desde allá? Desde allá ¿Hasta acá? Hasta acá no estamos tan lejos Ah, no, claro, porque... Tienes razón, claro Desde este lado, digamos ¿Esto para dónde va? ¿A Canal 12 de Montevideo? ¡Pá! ¡Vamos arriba! Pará, y de Vancouver hasta acá Ya tenían los boletos comprados Claro, claro Apelo a tu sinceridad Sí Imaginate que vos no tenías las entradas compradas No venía Y acá está la turba ¿Cómo va el partido, maestro? Héctor Moreno 0-0 0-0 México, 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 México Uruguay Uruguay Vamos a hacer la ola Vamos a hacer la ola Otra vez, otra vez, otra vez Ahí está Gol de Venezuela Culero 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 ¿Qué es culero? No importa dejar Otro día me lo he explicado Otro día me lo he explicado Otro día me voy antes que se calienten los mexicanos con nosotros Si vos querés secar a alguien Llamanos Nosotros te secamos un río México, Venezuela Y vinimos acá ahí a gritar unos goles A gritar ¡Eh! Gustavo Culero Y Gol de Venezuela Yo ya estoy extrañando Porque a mí me gusta desayunar con un budín de portesuelo No un huevo revuelto Es más El otro día llamo a Montevideo a mi amigo el Jano Y le digo Jano ¿Qué estás haciendo? Y me dice acá Merendando un budín relleno de dulce de leche de portesuelo Y tomando un cafecito Y a mí Se me hacía agua la boca Ya está Yo Quiero estar ahí Lo primero que hago cuando llegue a Montevideo Es clavarme un budín de portesuelo ¿Vos sabés que? Dejando a los mexicanos Mirando el partido Escucho un ruido de plena Y veo Ah bueno Ahora sí Acá estamos todos Haciéndole la guanta a la celeste Por más que no estamos calificados Estamos todos acá Acá tenemos toda una banda Que vino a ver todos los tres partidos de Uruguay No importa lo que pasó Caray ¿Qué hace la mexicana ahí? Está descolada Fuera 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 Se picó Uh Asadito uruguayo Asadito uruguayo Choricito uruguayo Chorizo medio mexicano Pero el asado uruguayo ahí ¿Cómo hace un chorizo mexicano? Sí bravo Lo trajeron No sé No quiero ni probar Un chorizo mexicano No lo quiero ni probar No, no, no Nadie come chorizo mexicano No, no, no Los chorizos mexicanos son malos para las uñas ¿Por qué? Cuando va al baño después sabés cómo es que se rellaba, ¿no? Mirá, 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 mirá Pero estos son mexicanos también, ¿no? Ah, qué mexicano, estás loco Esto es chorizo uruguayo Chorizo uruguayo No puedo decir la marca porque viste Pero enviado del Uruguay, traído del Uruguay No, 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 carnicero de acá Uruguayo Uruguayo Los Ángeles, papá Los Ángeles presente, la pasión radio Los Ángeles presente La banda se vino de Los Ángeles, papá Con chorizo uruguayo Chorizo uruguayo, 600 millas para ver Uruguay No importa que esté eliminado, no importa nada ¿Cómo que esté eliminado? Bueno, está, no importa No, eso lo de ver No, eso lo de ver ¿Están sonando los tambores o no? Los tambores ahí ¿Están sonando los tambores o no? Vamos con los tambores ¡Buenos! 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 ¡Ahora sí! ¡Esto es una previa de un partido uruguay! ¡Ahora sí! ¡Esto es una previa de un partido uruguay, señores! Tamboriles, chorizo y candombe Llegó el chorizo. Llegó el chorizo. ¿Baila Candombe la Argentina? Sí. Vaya para ahí. Vaya para ahí. Vaya para ahí a bailar con las chicas. ¡Traigo una Argentina! ¿No vas a bailar? No hablo español mucho. No soy de Uruguay. ¿De dónde? No soy de Georgia. Mi novio es de Uruguay. Tu novio es de Uruguay. ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde está él? Te conseguiste una gringa. Le pusiste la camiseta de Uruguay y la trajiste para acá. ¿Cómo tuve? A robar a los Estados Unidos no viene cualquiera. ¿Ladrón de la sacaste? Me preguntaban. Mirá cómo está el carbonero acá. Perdón, venga, venga, venga. Venga un segundito. Usted que seguramente sabe de Candombe. No sabe nada. No la dice la hija. Yo soy la madre. Tu hija dice... Tu hija dijo que no sabe nada. Hace dos años, querido. Nacido en Montevideo, en Villa España. ¿La señorita también? Uruguay, Montevideo, Uruguay. Uruguay. Quiero la palabra, digamos, calificada de dos mujeres que seguramente saben mucho de Candombe, sobre el Candombe del Amigo, el baile del Candombe del Amigo. Horrible. Exacto. ¿Cómo? Acá estamos en Estados Unidos, pero yo traigo el Candombe del Uruguay. Pero el amigo trae el Candombe de Estados Unidos, me parece. Me parece que sí. Vos un buen comilón. De comida. Ah, ya. Viva mi barrio. ¿De dónde vino? Paso de la Arena. ¿Se vino de Paso de la Arena? Hasta Santiago. Sí, señor. De Paso de la Arena se vino, pero tiene un hijo acá, algo, tiene familia acá. Tengo dos hijos. Los bulevares, los bulevares, los bulevares también. Arriba los bulevares. Y Santiago Vázquez. Saludos para toda esa barra del barrio Gori, Nuevo Gori. Estás hecho un gringo ya, viste. Esa. Y soy un pibe. Hace cuatro días. Hace cuatro días que estás y yo estoy un gringo. Un gringo, viste. Tenemos los carteles. Saludos, Diego Roland, familia en California, te saluda. Roland Fans. Saludos, familia Costa. Saludos, familia Barragán. Barragán, abuela, tía, primos, los queremos. Muy bien. Palito, tu familia de California te saluda. Punta de regla presente. Pará. No me vas a decir que Palito... Saludos, familia Pereira. Pero, Danilo, primos, los queremos. Palito Pereira, ¿es familia mismo? Claro, querido. Yo soy la tía de Palito Pereira. ¿Vos sos la tía de Palito Pereira? Soy la tía de Palito Pereira. Y ella es la madre que está tapada. No, Rafa, no, no me gusta salir en cambio. Pero mostrate un poquito. No seas mala. No, no, Rafa. Dale, mostrate un poquito. No te vas a hablar. ¿La madre de Palito Pereira está acá, sí o no? Está acá la madre de Palito. Palito, 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 Palito. No seas mala. No seas mala. Sos una cra. Sos una cra igual que tu hijo, ¿sabés? Muchas gracias, Rafa. Es lindo el curia. Después que salió en el aviso conmigo quedó más lindo. La gente dice que es un perro. ¿Qué va a ser un perro? Tremendo jugador. Mirá. Se bajó el cartel. ¡No! ¡Es la madre de Palito! Arriba. ¡Arriba! 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 Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¿Acá? Estamos haciendo unos churrajitos ahí. Unos churraquitos suavecitos. Tenemos porcilla al fondo. Ya se fueron los chorizos. Ya se fue. Ya se fue. Vinieron, estuvieron. Vinieron, saludaron y se fueron los chorizos. Y seguro. Acá ya tenían medio kilo. ¡Oh, oh, oh! ¿Y el señor? Uruguayos de corazón en las malas y en las buenas. ¡Uruguay para arriba! ¡Vamos, vamos! ¿Y el señor que está atrás? No, no, no. Este es repatriado, ¿no? Sí, este sí. ¿De dónde? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Un repatriado! Uno que lo trajimos. Sobró entrada y lo trajimos. ¡Ja, ja, ja! Vos, un saludo para Parque Rodó, Sallago y La Comercial, loco. Un aguante grande. ¿Y los hermanos peruanos qué están haciendo acá? Venimos a apoyar a Uruguay. ¡Ah! Venimos a apoyar a Uruguay. ¡Felicitaciones por haber eliminado a Brasil! ¡Muy bien! Venimos a despedirnos de Uruguay. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo que sos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo que sos! ¡Qué malo que sos! ¿Por qué? ¿Por qué no? Hemos venido a apoyar. ¿Apoyar a Uruguay? ¿Sos amigos de los uruguayos? Sí, claro que sí. ¿Bien? No ha venido. Claro, claro. Todos somos amigos. Todos somos amigos. Gracias, maestro. ¡Arriba! Tenemos acá un campamento muy tranquilo. De gente muy tranquila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Rafa Villanueva de Canal 12 de Montevideo. ¿Todo bien? Mucho gusto, Fernando. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Qué tranquilo está el campamento, ¿no? Y ya estamos por salir. ¿Ya estamos por desmontar? Sí, ya armamos porque después está el control en la entrada y si no vamos a llegar tarde. Si no vamos a llegar tarde, ¿no? Así que ya hay que desmantelar todo. ¿Dónde ponemos la silla? ¿Todo en la camioneta? Sí, sí. Vamos a guardar donde hay lugar y después nos vamos allá. ¿Y el chimichurri? ¡Perdón! 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 ¡No! ¡No se cocinaron! ¿Por qué sobró chorizo? Es la pregunta que me hago yo. ¿Por qué sobró chorizo? No es del bueno, por eso. ¿Cómo? Porque no es del bueno. No es del uruguayo. ¿Qué querés? El bueno se fue ya. Desde el bueno no quedó nada, maestro. No quedó nada. Ese es americano, por eso no lo comimos. El uruguayo no se fue. Está muy bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos adentro. Nos vemos adentro. Saludos, pues. ¡Arriba, Uruguay! ¡Vamos a la salida! Con la boca llena de chorizos y arriba, Uruguay sonó lindo, ¿viste? ¡Arriba! Copa América Centenario 2016, Departamento 20. ¡No! ¡Sabe leer! ¡Sabe leer! ¡Increíble! Algo me acuerdo de la escuela. Con la setela de este a todos lados firmada. La señora... Venga, por favor, un segundito. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Encantado, por favor, ubíquese para la cámara ahí está. Hola, hola. La bandera firmada por unos cuantos patriotas. La mayoría de los que pasaron por acá la vieron. Soy la coorganizadora del evento. Soy la organizadora de toda esta fiesta. Sí, coorganizadora. Coorganizadora. Con el consulado. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá cómo te caúetean porque es la mujer del consul. Después me pasan el inbox. No, no soy la mujer del consul. Ah, no. Con el apoyo del consulado de Los Ángeles y de San Francisco. Y es Consejo Consultivo de Los Ángeles. Mirá qué bien. Así que esa iniciativa es para mostrar que en las buenas y en las malas. Elena, Elena también trabajó. La viene empujando el amigo. ¿Qué es tu mujer? Más vale, más vale. Con razón. Vos también participaste. También participé. Son las dos organizadoras de toda esta fiesta. Ella me ayudó con todo lo que es el banner, la pasión radio. Hizo toda la parte de difusión con nosotros. Y los chorizos, o sea, la bebida y la comida la trajeron cada uno. Sí. No podíamos poner todo. Para compartir. Para compartir. Es como una fiesta lluvia. Sí, totalmente. ¿Tú una movida muy organizada? Hace meses que lo estamos organizando. Y lástima que con Uruguay eliminado, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero este es el momento para decir que somos uruguayos y que los apoyamos, ¿no? ¡Eso! ¡Muy bien! Me voy a sacar una foto, me voy a sacar una foto con una duraznense viviendo acá en... Las Vegas. En Las Vegas. Las Vegas, la ciudad de las noces. Oh, qué bueno. ¿Y tiraste alguna ficha ahí? ¿Tenés algún pronóstico para hoy? Hoy ganamos. Hoy ganamos. Te pido por favor. Y bueno, si nos sacamos. Vamos a sacar una foto. Saludos a la familia. Saludos a la familia. La Vijo y la familia González. Muy bien. Y acá el amigo quiere mandar saludos también para Artiga. Un saludo para todos Artiga y para Colón de Montevideo. Y aguante Uruguay. Aunque perdemos o ganamos, Uruguay en el corazón. ¡Vamos arriba, Uruguay! Maestro, yo te banco, maestro. Y yo también. ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay, Uruguay! No importa, que estemos eliminados, pero agotelo. ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Uruguay nomás Vamos arriba Vamos que vamos Uruguay tiene al equipo del BSE El seguro uruguayo Con más y mejores beneficios Nunca has conocido una puerta pelón